8. Son las naciones que se constituyen en el centro, corazón y alma de las Américas. Cada una de ellas esconden verdaderas maravillas naturales y culturales que nos hablan de una historia en común y de una inmensa biodiversidad. Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, en su conjunto todos, te invitamos a recorrer y vivir una ruta sorprendente. Centroamérica permite disfrutar una diversidad de destinos complementarios, donde cada experiencia corresponde a un deseo diferente. La región es ideal para emprender un viaje multidestino que ofrece una combinación de atractivos, interconectividad y servicios en general, que enriquecerán la experiencia de tu viaje. Esta diversidad que la caracteriza se funde en un único espíritu que transita entre sus armoniosos y a veces nostálgicos ritmos, en la solemnidad de sus rituales, en su sincretismo religioso, en su legado gastronómico y en los mitos y leyendas heredados de voces ancestrales provenientes de África, América prehispánica y Europa, todo en un solo aroma y en un solo sabor. Descubre Centroamérica desde sus distintos ámbitos y dimensiones, cultural, natural, mística, romántica, educativa, deportiva y gastronómica. Después de estar entre nosotros, comprenderás por qué afirmamos que Centroamérica es tan pequeña, pero a su vez tan grande. Centroamérica Gracias.